¡Hey! ¿Qué ondas amigos? Ahora nos dirigimos hacia Chalatenango porque me cuentan que el día martes ese Chalatenango se pone a reventar. Ahora vamos a ir a ver cómo está todo por allá y les vamos a mostrar muy bien porque somos Willy Walking y vamos a andar por todo Chalatenango descubriendo nuevas cosas. Saben, tengo aproximadamente 5 años de no poder ir a ese lugar un día martes por cuestiones de estudio, pero ahora llega la oportunidad y vamos, síganme. ¡Hey! ¿Qué ondas? Ya estamos aquí en Chalatenango, estamos aquí en el parque central de Chalatenango. Vamos a enseñarles mucho más cerca de este lugar. Vamos a hacer un recorrido por todos estos lados. ¡Acompáñenme! ¡Chalatenamos al ¡Chalatenamos! ¡Chalatenamos… I'm not gonna live by what I feel Cause deep down I know Deep down I know that you're here with me And I know that you can do anything Through you I can do anything I can do all this Cause it's you who gives me strength Oh and I feel... Que calor en la ciudad Que calor, que calor Tanto que es imposible de aguantar Que calor, que calor La ropa llega a molestar Que calor, que calor Que lindo debe estar el mar Que calor, que calor Que tu mano quieras ir a tomar Y por la playa caminar Que calor en la ciudad Que calor, que calor Que calor, que calor Que calor en la ciudad 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 Que calor, que calor Que calor, que calor Que calor, que calor Es imposible de aguantar Que calor, que calor La ropa llega a molestar Que calor, que calor Que calor Que calor ¿Qué onda me vine por aquí a refrescar? Porque afuera está sumamente caliente No amigos, me vine aquí al Coffee Blue está bien chivo porque está haciendo mucho calor y primera vez que venía un martes a Chalate y está de locura le recomiendo venir otro día y si quiere comprar muchas cosas vengase un día martes creo que es muy económico para todo el que quiera venir a comprar aquí puede encontrar muchas cosas, comida muy barata, gasta de precios de un dólar un almuerzo la verdad está sorprendente, dato curioso que un plato de comida en El Salvador un dólar cuando en otro país no baja de 3, 4, hay 5 dólares por ejemplo en El Salvador yo iba cuando estudiaba allá podía pagar hasta 5 dólares por un plato de comida muy mínimo pero aquí está amigos regalado el que quiera venir a El Salvador y quiere comer económicamente venga a Chalate porque está gratis todo, nos estamos viendo con Willy Watkins que onda si ya está aquí con el trape, fíjense que está más barato que estar con el trape la verdad me ha parecido bastante bien y está muy riquísimo y bien ya nos vamos porque vamos a ir a otros lados que está caliente aquí bien vamos a ir a otros lados les voy a enseñar más de Chalate algunos que han venido a este lugar tal vez se acuerdan de aquí pero vamos a dirigirnos hacia otro punto oh amigos grandes pasillos de Chalate oh miren pueden observar que grandes son nos dirigimos hacia el pollo campero ah no ahí dice un pollo esto es otro pero ahora vamos a ir a otro lugar pueden observar 5 piezas por 4 dólares es económico mucha gente comprando nos quedamos a otro lado aquí en un puesto de venta de comidas de los que le dije que eran muy baratos y le vamos a enseñar ahorita cuánto vale ella nos va a decir el precio de todo lo que viene aquí ¿cuánto es el precio de eso? de venta de pollo basado, pollo entomatado, pollo de papa, de chino, de patala, de escado frito, de troquita de carne, de camarón, de pollo guisado, de tomatado, a todo ajá el precio de cada plato cuánto es? vale un dólar de comarroz, de comarroz y de tortillas un dólar todo, pueden observar todo esto vale un dólar el plato de cada uno de ellos y aquí están los clientes que quieren comprar y esto es chalate aquí pueden elegir lo que quieran ya saben si vienen a chalate aquí está la comida barata de un dólar el plato ensalada muy fresca pollo, camarón espaguetis, arroz oh dios mío eso está barato para que todos ustedes puedan venir a chalate amigos aquí hemos encontrado otro lugar donde venden pupusas y están bien baratas están a una cora aquí está la señora que nos está vendiendo las pupusas a una cora y tortillas es que chalate está de maravilla este día martes aquí pueden observar quizás muchos alguna vez pudieron venir a este lugar a comprar pupusas y estas son las pupusas de chalate amigos y aquí está la parada de buses donde muchos vienen a tomarla para poder llegar hacia sus destinos están los hotcotes amigos dulces y más cosas por aquí y aquí está la señora que nos vende de todo puede decirnos algo aquí a la cámara bueno yo aquí vendo chicle chalate me gusta ah chicle chalateco este es dato curioso miren este es el chicle chalateco le llaman a esto es una semilla de cacahuete creo pepitoria y a esto le llaman chicle chalateco pueden verlo artesanal artesanal y aquí están los dulces que venden chicharras y frutas y esto es chalate amigos un saludo para todos los walking adiós nos vamos al pollo campero ahorita bueno a las fueras del pollo campero esto es una locura pasar aquí hay muchos carros a esta hora y un sol muy calientísimo no se imagina nos dirigimos hacia el pollo campero amigos ahí está pueden apreciar este es el lago Tzuchitlán este es chalate el día martes amigos está de locura está sumamente lleno por todas partes hay ventas aquí pueden ver mucha gente no se como voy a hacer para pasar pero voy a lograr llegar hasta ese lugar yo se que voy a llegar vamos a hacer este pequeño espacio aquí hemos abierto otro espacio metámonos aquí y vamos a ver que hacemos por aquí amigos camisas de todo más frutas por aquí amigos es que está de todo aquí en chalate este es el pollo campero de chalate pueden verlo vamos a seguir ay que onda ya nos dirigimos hacia la casa porque la verdad ya se me hizo tarde pero esto fue amigos el día de hoy en chalate espero que les haya gustado mucho este video que lo puedan compartir recuerden suscribirse y siempre somos Willy Walking y un saludo a todos mis amigos los de Italia, los de México y los de Estados Unidos que nos están viendo ah y también de Guatemala y por supuesto los de El Salvador y todos mis conocidos un saludo a todos los Walkings que nos están viendo siempre nos estamos viendo siempre